Día de las Madres, que disfruten estas canciones y el corto tiempo que hemos tenido pues sabrán disimular si en algo nos falla Pasarán los días, pasarán los años nuevas ilusiones, otras despedidas Pero a ti, olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Otras primaveras, habrán en mi vida Si tú me soñabas, allí yo estaría Pero a ti, olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Y si alguna vez, al pasar el viento En algún recodo de mi pobre vida Tú te propusieras regresar conmigo Tenlo por seguro, que si me lo pidas Volveré atrás, hacia lo querido Pasarán los días, pasarán los años Nuevas ilusiones, otras despedidas Pero a ti, olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Si a ti, olvidarte nunca 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video